¿Cómo ser Mike Crack en un minuto? Primero que todo, tienes que levantarte de tu cara. Después preguntarle a papi si nos deja salir. Claro que sí, timo. Después tienes que entrar a tu piscina para que el efecto funcione perfectamente y estés limpio para la misión. Luego saluda a tu chofer privado y dile que necesitas ir urgentemente a donde los soldados. Dile te quiero mientras se llevan de los soldados. Cuando estés ahí, tienes que buscar el cofre mágico. Saca todas las armas que tenga adentro. Obviamente recarga el arma. Y es para cinco veces al sol. ¡Sí! Ve a los rojimanes. Salúdalo y diles que quieres ser tú. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No quieres ser tu amigo! ¡Corre, corre! Dile al señor de la tienda que quieres ser como él. Después robale su cuerpo y su identidad y sé como él. Aunque tengas pechos, ve al banco burlando toda la seguridad y saluda al cajero. ¡Hola, Rodolfo! Una vez lo hayas saludado, ve abajo y roba todos los diamantes que puedas encontrar. Agarra absolutamente cada uno de ellos. Encontrarás una espada de timo y un perrito que tienes que matar, obviamente. Oh, sorry. Ese perrito te va a dar 64 de lana naranja para que construyas la zona de invocación de Mycrack. ¡Uf! Un duro trabajo de construcción. Luego tienes que depositar en él todos los diamantes que robaste en el banco. Aparecerá un Mike.es. Dice que tienes que matar. ¡Muere! ¡Vamos! Luego disparale dos veces al sol. Una vez hecho, tienes que gritar Mycrack fuertemente. ¡Mycrack! Y la invocación ya habrá funcionado. ¡Madre mía! Disparale a Mycrack. Y automáticamente te vas a transformar en él. ¡Encontrarás una explosión nuclear que tienes que agarrar! Y luego la tienes que explotar en sus... Ok. Eh... ¡Noooo! ¡Noooo!